Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del debacle del Barcelona en Anfield, la directiva del Barça encabezada por Bartomeu y Eric Abidal no se quedarán con los brazos cruzados. De hecho ya se han tomado unas decisiones muy importantes. Echar a Valverde después de la final de la Copa del Rey gane o pierde el Barça, pero no solamente eso, sino el club ya tiene decidido echar a 10 jugadores más aparte del Chingurri. Esos jugadores son los cedidos Guaten y Murillo, que volverán a sus respectivos clubes, Bermailen que acabará contrato, Cilesen que no quiere ser suplente un año más, Rakitic que no contará con el nuevo entrenador después del fichaje de Frenkie de Jong, Malcom que no ha convencido a la directiva, Umtiti con sus problemas en la rodilla y sobre todo con el fichaje de De Ligt no tendrá sitio en el equipo, Rafinha y Coutinho que se ha convertido en la peor inversión de la historia del Barça. Y finalmente Denis Suárez que seguirá cedido otro año más. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.